Como cada año, da inicio una de las fechas más importantes que es celebrada por los fans de las franquicias más populares del momento. Este año empezará la convención más esperada por todos el día 21 de julio y dará fin el 24 de julio. Pero, ¿qué esperar de la San Diego Comic Con 2022? Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Es conocido por muchos que varias empresas aprovechan la Comic Con para anunciar grandes sorpresas, tanto de cine, videojuegos, series, etc. Una de las cosas que se ha hablado en las últimas semanas es sobre qué traerá de sorpresas Marvel en esta ocasión. Si bien sabemos que mostrará adelantos de películas ya anunciadas, algunos esperan que se revelen cosas a futuro como el evento de Secret Wars o alguna nueva película de Los Vengadores. Ya que la fase 4 está por finalizar, es de normal que podamos ver cuál sería el evento final de esta fase, así como se espera que anuncie nuevas series o incluso continuaciones de las series que ya existen. Por el lado de DC tenemos fe de que se mostrará o dará información sobre la película de Flash, que funcionará para reestructurar el DCU, así como adelantos de sus próximos proyectos a estrenarse como Bad Girl, Aquaman 2, Shazam 2, Black Adam, etc. Con honor hasta el final. En cuanto a videojuegos, podemos esperar anuncios medianamente sorpresivos, ya que en este tipo de eventos logramos ver una que otra sorpresa, pero no cosas que nos vuelen la cabeza. De lado de las series podemos esperar adelantos, fechas de estreno o más, como las series de Star Wars que se están produciendo, más sobre el futuro del universo The Walking Dead con algunas películas y series spin-up cocinándose, adelantos de la serie spin-up de Game of Thrones, La Casa del Dragón que está próxima a estrenarse y alguna que otra sorpresa. Recuerden que estaremos cubriendo el evento con noticias, reacciones, trailers y más. Nos vemos el 21 de julio, no olviden suscribirse y dejar su buen like para mantenerse al tanto de lo que se viene.